La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo de un juez de control vinculación a proceso contra Javier H. El Chimbombín o El Chiquillo y Esteban L. El Ganso por su posible relación en el homicidio del síndico del municipio de Villa Jiménez, ocurrido el pasado 26 de junio. De acuerdo a datos de prueba, el día incita aproximadamente a las 18.30 horas. El síndico Noe Ornelas Sanguino se dirigía hacia sus parcelas a bordo de un auto compacto y al transitar sobre la carretera Villa Jiménez-La Soledad, fue sorprendido por los investigados y otras personas, quienes desde una camioneta accionaron armas de fuego en contra del vehículo del funcionario, además de cerrarle el paso con una camioneta. Enseguida Javier H. El Chimbombín o El Chiquillo y Esteban L. El Ganso descendieron de la unidad y privaron de la vida a Noe Ornelas, ocasionándole tres heridas por disparo de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Tras el homicidio, el cuerpo fue llevado a unas parcelas ubicadas en el predio conocido como El Pozo 2, ubicado en las inmediaciones de la carretera La Soledad de la Estancia, municipio de Jiménez, lugar donde fue localizado el 27 de junio, por lo que se iniciaron los respectivos actos de investigación. Al continuar con las tareas de investigación, se obtuvieron datos contundentes de la posible participación en el delito de Javier H. El Chimbombín o El Chiquillo y Esteban L. El Ganso, de quien fue solicitada una orden de aprehensión, que fue cumplimentada la semana pasada. En audiencia, el juez de control valoró cada uno de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía para resolver su vinculación a proceso, fijar prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.